Música Cuántas veces te dije llorando No puedes conmigo ni me eches mentira Porque vas a parar en la calle Para seguir subiendo comida Yo te dije, piensa lo que dices No vas en la vida, eres como un soludo No vas en la calle, no vas en la calle No vas en la calle, no vas en la calle No vas en la calle, no vas en la calle No vas en la calle, no vas en la calle Cuando tuve que ser el sombrito Me dejó tanto mamá Eso no era mucho Se lo sé Y que de repente se lo lleven bien Música Y que tu cuerpo se quede Y que de repente se lo lleven bien Música 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ayúdame, Ale! ¡Ayúdame, Ale! Pero sin vivir agradecido Que en este momento Te llevo a mi Y a lo mejor No te encuentres perdida Me entiendes fría Y ya muy contenta Y a lo mejor ¡Ayúdame, Ale! ¡Ayúdame, Ale! ¡Es un puerto que seque! ¡Y seque de repente! ¡Se lo llevo a mi ¡Ale! ¡Ale! ¡Mamame ya! ¡Oh, ya! ¡Ey! ¡Ey, no me lo voy a chacar! ¡Ella me lleva ayer! ¡Ella me lleva ayer! ¡Ella me lleva ayer! ¡Ella me lleva ayer! Mañana otro amor tendré, me convirtí de alegre, y nadie me interesa, tu amor ya no me interesa, no quiero ni camisar. Yo no merezco amor, yo me merezco algo más, no es que eres una cosa, cierto siempre lo sé, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar. Yo no me interesa, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar. Yo no me interesa, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar, no quiero ni camisar. Yo no me interesa, no quiero ni camisar.